...de calidad también, entonces eso puede estar arriba después. ¿Cómo estás físicamente vos? No, estoy bien, estoy tratando de ponerme a la par de mis compañeros. Obviamente, recién esta semana pueden tener más o menos normal, así que... Bueno, espero esta semana seguir agarrando un poco de ritmo del fútbol y ponerme a la par de mis compañeros. Pero no es difícil que llegas al banco y te te costa jugar unos minutos. ¿Te esperabas? Sí, la verdad que irá bravo porque, bueno, una recuperación larga, difícil, muy complicada. Y bueno, por suerte hoy pude volver a acompañar a mis compañeros y, bueno, no tener los bonitos rachas que creo que lo van a escapar también. ¿Por qué llegaron de ese último tiempo? ¿Por qué llegaron de ese último tiempo? Y la verdad que ese fue el gran defecto que tuvimos, un primer tiempo creo que fue malo, muy desordenado. Un equipo raro en nosotros que estuviéramos tan abiertos, nos quedaron demasiadas situaciones. Bueno, salimos un segundo tiempo, creo que ya como veníamos haciendo el semestre pasado. Un equipo ordenado y creo que ahí fue donde estuvo la clave para nosotros crear situaciones y la verdad que me quedo más que nada con el segundo tiempo. Te llamó la atención que fueron tan abiertos.